Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Kerr para los que no me conozcan, pero antes de empezar los quiero invitar a que se suscriban, pícalo acá abajito en subscribe o suscribir y créeme, no te vas a arrepentir. Te van a encantar mis videos, como yo les voy a quedar mucho. Como ustedes me van a quedar muchísimo. Y bueno, como vi en el título, hoy les traigo reseña completa, review, este, no sé, a prueba de fuego, como ustedes le quieran llamar, de la nueva máscara de pestañas de Maybelline. Así que empecemos con la reseña. Estoy en convencimiento al gordo para que me deje comprarme una silla y van a decir, pero es que Kerr, ¿por qué tienes que pedir permiso? Porque muchos me han puesto eso. Bueno, porque está algo cara, entonces cuando son precios algo elevados, suelo preguntarle al gordo qué opina. Pero bueno, pasando a otros temas que es a lo que empezamos, vamos a estar probando, como se los dije en un principio, vamos a probar la máscara de pestañas de Maybelline, que es de Falsy Lash Leaf Mascara. Es esta máscara de pestañas que vamos a estar probando, chicas. Es la 202 Berry Black Nor Intense, negro intenso. Es la 202. Y obviamente vamos a abrirla juntos. Y ahorita tengo mis pestañas enchinadas, pero aún así voy a volverle a pasar otro enchinito. Me voy a volver a enchinar porque siento que se cayó el rizo. Porque les cuento que me arreglo antes de que mi esposo duerma, Leo. Entonces no sé si en lo que lo cambio, lo peino, le seco el cabello. No sé, me ha mantenido. Ok, así es como las quiero. Está padre, chicas, lo que es el empaque. Voy a hacerlo un poquito más para atrás para que tengan mejor apreciación. Pero lamentablemente, no sé si la puedan ver bien por las luces. Está bonito como que el empaque. O sea, el color plateado con morado. Supuestamente esta máscara de pestañas es como si trajeras pestañas postizas. De estas que vas al salón de belleza y te aplican una por una. Y bueno, vamos a abrirla. Desde aquí estoy viendo un pequeño gran problema. Y es que este aplicador lo he visto como calzón de... O sea, lo he visto demasiado este aplicador. No creo. O sea, una chica... O sea, una de ustedes me puso en comentarios. O no sé si fue en Instagram. Y me puso que supuestamente no hace realmente lo que debe de realizar. O sea, que no funciona. Ya veremos. Espero que ahí me estén viendo. Y estoy aplicando la primera capa. Supuestamente es waterproof. Y que me va a dar un súper levantón. ¡Oh my God! ¿Vieron lo que acaba de pasar? Eso nunca me pasa. Creo, chicas, que me voy a retractar de lo que dije hace ratito. Porque vean ese volumen, por favor. Obviamente me manché. Es una pestaña. Pero el cepillito es algo extraño. Porque esto es delgadito. Y esto es gordito. Entonces es más fácil de aplicar al momento. ¡Ay! Ya se me cayó la pestaña. ¡Ay! Creo que me están viendo bien. Definitivamente tengo que hablar con el gordo en que me ponga aquí un monitor. Porque estar volviendo a grabar con el celular no es nada padre. Ok. Esto es con una sola capa en ambos ojos. Eso que quede claro. Porque luego me dice... ¿Qué? ¿Cuántas capas te aplicaste? Acabo de decir eso, chicas. Como miles de veces de que me equivoco. Es lo que puedo decir. A mí sí me funcionó. No sé qué fue lo que pasó, pero a mí sí me funcionó. Nuevamente, otra capita. Guau, chicas. Guau. Se ve padrísima, la neta. Ok. Noto algo. Sí me separa las pestañas. Pero hay que tener cuidado porque si no, te las junta. Y eso es algo que a mí parecer no es nada cool. Oh, my God. Estoy... Me estoy enojando con el niño de aquí arriba. Y es que mi vecinito, lo que hace mi gran vecinito es que pega. O sea, se ve que es un niño porque pega. Este, golpea muy feo el piso. Entonces escucho todo. Y ya una vez pasó que despertó a Leo, chicas. Y algo que me puede molestar es que despiertes a mi hijo en su hora de nap. Y no porque sea sangrona, sino porque es en el momento que yo descanso. ¿Me explico? Ustedes mamás me pueden entender. Entonces, el gordo siempre me dice, ponte en los zapatos de esa mamá. En su momento me voy a poner en sus zapatos. Pero ahorita, soy bien mala onda, yo creo. Ok, vamos a retirar lo que es lo manchado de arriba con una brochita. Yo creo que está padre, chicas. ¿Ustedes qué piensan? Obviamente, saben que ahorita estamos en cuarentena. No podemos salir, lamentablemente. Así que simplemente les voy a estar trayendo en lo que estoy grabando con un poco de calor. Este, y veamos qué tal funciona. Pero me gusta este volumen que me hizo. Nada más que aquí, bueno, esto es un problema que yo tengo. No sé si están chafas mis pestañas o qué onda. Pero siempre aquí me las junta, vean. Y qué diferencia acá, ¿verdad? Pero bueno, chicas, este, voy a aplicarme un poco de color con... Oh, my God. Voy a aplicarme un poco de color con ustedes porque olvidé ponerme rímel. Rímel. Ay, Dios mío. Ponerme labial. Y seguimos con el... Video, ¿ok? ¡Los quiero! Ok, chicas. No tengo en sí la hora en este momento. Pero vean este volumen que me dio. Yo sí estoy impactada. No recuerdo quién fue quien me dijo que... Yo ya lo utilicé y no me agradó. No me dio el volumen que necesito. Pero a mí me encantó. Vean este volumen, por favor. O sea... La última vez que una pestaña, una máscara de pestañas me hizo este volumen fue Yuya. Y de hecho, el de pestañas naturales, el de aceites naturales, perdón, no me dio ni siquiera este volumen. Estoy impactada. Y entre más abro la mirada, más un ojo de SMB. Oh, my God. Estoy impactada. Seguimos grabando. Porque les dije que les iba a estar checando qué onda y desmaquillándome un poco más después. Porque realmente, pues, estoy en la casa. Así que no hago mucho en la casa. Ya lo que tenía que hacer es ya lo hice. Y así. Ok, chicas. Me acabo de hacer este maquillaje con la paleta de Soeva Black Fusion. Y vean qué padre me dejó los ojitos. Mi único detalle es que al momento que me estaba aplicando el color amarillito gold, como que no me quedó bien esa pestaña, como que se bajó, no sé, es raro. Pero bueno, seguimos, 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 seguimos. Todavía me falta por grabar un videíto más. Ok, chicas. Son las 8.40. O sea, ya las 9 de la noche y las pestañas están intactas. Me encantó. Me encantó el rímel definitivamente. Ya disculpen mis ojos rojos, pero es que ya tengo sueño. Me voy a acercar a la luz lo más que pueda. Y vean, por favor, ese, ese gran volumen. O sea, estoy impactada. Así que vamos a desmaquillarnos. Buenas noches, chicas. Les cuento que actualmente estoy grabando reseña de una máscara de pestañas. De hecho, vean, por favor, este volumen. Y bueno, vamos a desmaquillarnos. Así que vamos a empezar porque de ahí vamos a terminar con el skin care. ¿Saben que soy amante de skin care? Y bueno, ya saben que actualmente este es mi desmaquillante favorito. Es lo mejor. It's the best. Ok, ya aplicamos producto. Ahora vamos a desmaquillarnos y veremos qué tanto retira porque se supone que esta máscara de pestañas es waterproof. Ok, así vamos. Considero que sí está costando retirar la máscara de pestañas. Ok, chicas. Ya tengo mojadito el pad. Aquí vamos a ver qué tanto se retira. Si realmente aguanta. Vean cómo quedó el pad. Y bueno, chicas. Como pueden ver, se vino todo mi maquillaje. Todo mi maquillaje. Ahora vamos a lavar con agüita y un cabancito. Ok, chicas. Ya me lavé la carita. Se retiró todo el producto. Entonces lo que les puedo decir es que está padrísima. Este, me dio un volumen de impacto. La, me, me impresionó. Me impresionó. De soy honesta. La volvería a comprar. Considero que sí. Obviamente una vez que se acabe. Así que yo creo, chicas, que deberían de darle una oportunidad. Este, porque wow. Wow, wow, o sea, se retiró fácil, pero cabe recordar que este desmaquillante Green Clean es así como que te retira todo. Entonces también como que eso explica, ¿no? O sea, eso explica el por qué fue tan fácil, ¿no? No puse el agua, se me olvidó poner ese pequeño como que el parche con agua para ver si, por ejemplo, estás en una alberca, en la playa, te aguanta. Pero yo creo que sí aguanta, porque obviamente con el limpiador fue así como que rápido. Pero bueno, chicas, espero les haya gustado este video. Este, no se les olvide seguirme en Instagram porque estuve publicando unas historias ahí. Este, ya saben que las quiero muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye, bye. Bye.